¿Qué? Tenemos imágenes del departamento lujoso de 20 millones de dólares. ¿Adivinan quién? ¿De quién? No sé, ¿20 millones? Oh, Taylor Swift. Taylor Swift tiene un departamento de 20 millones de dólares. Esto estaba ubicado en el barrio de Tribeca, de Nueva York. Mira, por favor, mira, si lo pueden poner acá, esto no es una casa, no es un hotel. Es una casa. O el barrio de Tribeca, ahí estamos viendo la parte externa. Esos son los frontis que uno ve en películas como Sex and the City, etcétera, etcétera. Y uno piensa que son de FL2, no, son las medias casas. No, no es como una ventanita, una casa. Esa ventanita es una de las cinco ventanas que puede tener en el baño. ¿Sabes cuántos baños tiene este penthouse? ¿Cuántos baños puede tener un penthouse? ¿Cuántos te imaginas? ¿Cuántos necesitas? ¿Cuántos robos de cola? Pues costó 20 millones de dólares y tiene dos pisos, dos pisos más piscina, ni sé quién. La pregunta es cuántos robos de confort tiene que ella tener diario. Me imagino uno, un baño por pieza más uno de visita, o sea que pueden tener en total unos cinco, seis. Entonces, ¿hay tantos baños? Bueno, tiene cinco baños, no sé para qué, no sé para qué tiene cinco baños, pero son cinco baños. Este penthouse antes era de Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, ya a él se lo compró justamente Taylor en 20 millones de dólares. Tiene cinco baños, ocho habitaciones, mira por favor, este estilo acá habla de... Ay, pero qué amarrete que es, ¿cómo va a dejar tres habitaciones sin baño? ¿Qué atroz? Ay, pero... ¿Cómo va a dejar a tres? No, porque es más grande. ¿Tienes un baño por habitación? En un departamento que cueste 20 millones de dólares, por supuesto que sí. Ya, pero ojo, lo está remodelando, lo están remodelando ahora. Y le está haciendo baños. Y probablemente le esté haciendo baños. Perdón, para una Taylor Swift que gana un millón de dólares diarios, porque eso es lo que gana Taylor Swift, y más de un millón de dólares por show, por presentarse en una fiesta, en un concierto, gana un millón de dólares. ¿Cómo vas a tener tres piezas sin baños en tu... Pero da lo mismo, mira. Ay, qué lindo, mira, el estilo es súper como sesentero, y es como bien rústico, me gusta, me gusta. Podemos congelar una foto, es mucho pedir la de la cocina, porque la de la cocina... ¡Qué lindo! El gato que mira ahí, lo de la... O congela esta, congela esta, por favor. Sí, congela una. Esta, acá habla de un living, ¿cierto? Un comedor bien abierto, con harto espacio, y esto que hablaba Lanto es súper importante, el tema de las vigas. Las vigas, sí. Que justamente si tú ves las paredes, dices, oh, esto es como un típico departamento de Nueva York, porque tiene mucha pared de ladrillo también, que acá no se alcanza a apreciar tanto, pero las vigas están a la vista, entonces mezcla como toda esta onda muy contemporánea, muy neoyorquina, con un aspecto un poquito más country de las vigas que están a la vista y que le da una calidez a la casa. Y si tú te das cuenta, los sillones son súper Mad Men, como de la serie Mad Men, como años 60, así como viene psicodélico. La psicodelia se apodera de la casa de Taylor Swift y tiene, lo que más destaco es que tiene amplitud, es súper rico, o sea, sería rico ir a Nueva York y que Taylor Swift te prestara una casa. Ay, ¿estos son los calefactores de pared? Sí, 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 de hecho los departamentos, sí, pero en muchos departamentos los venden con eso. Sí, pues. Sí, claro, pero uno creería que en un departamento de 20 millones de dólares en Nueva York no va a tener los irradiantes. Es que debe tener también. Oye, puede ser que es para el romanticismo. Yo quiero saber qué, porque además tiene chimeneas, ¿sí viste? Señor director, yo quiero ver la cocina porque quedé epaté con el mesón de mármol, creo que es de mármol, ¿no? Claro, es que tiene como un desayunador dentro de la cocina. Es una barra en el fondo, esas barras, las estamos viendo ahí en pantalla, esas barras que te pueden servir para cocinar, pero a la vez para desayunar, para compartir. Imagínate, almorzar ahí mismo, un picoteo mientras Taylor está cocinando. Empiezan con el picoteo ahí, unos quesitos, un vinito, no sé yo. Me encanta este tipo de cocina que es como más antigua, ¿sí ves? Me gusta que tengan como los cajones, los gabinetes, son a la vista. No me gusta eso. Se ve todo, la cristalería, a mí me encanta. Es como de abuela. ¿Sabes qué parece? Pareciera, como tú dices, efectivamente parece una casa. Tiene toda la estructura, las dimensiones de una casa, la puesta en escena, por decirlo así, la decoración de una casa, como una casa típica como en Carolina del Norte. Claro. Me imagino yo, que abren la puerta y afuera hay un gran prado, pero en este caso abren la puerta y está en la quinta avenida, etc. No, abren la puerta y tienes que bajar escalera, ascensor, qué sé yo. Y el Metropolitan Mission. Oye, ¿sabes qué? Me encanta este tipo de casa y departamento, las vigas a la vista y la altura. Mira, mira los metros, que esto debe tener como, no sé. Más, ¿tres metros? Yo creo que más, como unos cinco, seis metros. Piensa que estos son dos metros, ponte tú. Sí, es más, este tipo de casa le llaman doble altura. No, es como tres metros, no tanto más. Es como doble altura de lo normal. Esta, mira eso. Oye, estas casas son, en el verano, son súper prácticas porque yo, antes mi antigua casa era también de techo muy alto, como casa antigua. En el verano son ricas porque son fresquitas, pero en el invierno anda a calentar esta casa. Porque más alta es mucho más helada, la... ¿Cuánto le saldrá la parafina a Taylor? Oye, no creo que compre tanta parafina. Yo lo encuentro entretenido porque me imagino las fotos que está con la Gigi Hadid y como la Bella Hadid, con toda esa gente súper exitosa. Haciendo pijama party. Y una lleva como un vinito, la otra cocina. Hablan de quizás quién, de los polo, los nuevos que tiene la Taylor Swift, de cuando pateó al otro, ¿cachai? Y es como una situación que uno también ha vivido alguna vez, pero no en esas casas, yo me imagino a Taylor hablando con las amigas de quién fue el chico que se le acercó en la discoteca, quién fue el Michael Roldán que se atrevió a abordarla en la discoteca. O que no se acercó, oye, la cocina es genial y mira esta escalera, de verdad yo digo acá es como un hotel, ¿no te gusta? No. Yo encuentro escalera clásica. Sí, no, no me gusta esa escalera. Es como de lo que el viento se llevó, ¿no? Está bien lustradita. Un poquitito como de lo que el viento se llevó, está bien teatral, digamos, la escalera. Los sillones, sí, Taylor, vamos cambiándolo. Sí, no me gustan mucho, a mí tampoco. Tanto, tanto, ¿cómo se llama esto? Terciopelo. Terciopelo. Y la alfombra persa. La alfombra persa todo el rato. La alfombra persa. La alfombra persa sí, pero podría haber puesto, no sé, unas banquitas de madera, pero de madera contemporánea, redondeado, algo más minimalista, por ejemplo. Pero no será que... Yo le habría puesto algo como moderno, porque como es tan clásico la escalera, el pasamano, le hubiese metido algo como más moderno para que contrastara, para que irrupiera ahí. ¿Por qué Peter Jackson le vendió la casa? ¿Decorado? ¿Decorado? ¿Decorado con mueble encima? No sé si decorado, no sé si decorado. Amoblado, amoblado. Amoblado. ¿Vendo departamento amoblado? Amoblado. Oye, ¿no les ha pasado alguna vez que se han ido de un departamento? Porque quizás Taylor vivía en un departamento chico y tuvo que venir a rellenar este departamento más grande y quizás de repente se consiguió un sillón y lo metió ahí a la virulí y se tuvo que ir a una esquina. Tú veías a Taylor consiguiéndose con las amigas. Yo tampoco. No tengo un sillón. No tengo plata, mira, compro un sillón. ¿Me mandáis uno? No tengo tiempo, porque plata tiene, lo que no tiene es tiempo. No, y no tiene una amiga decoradora, claramente no tiene una amiga decoradora. Las asistentes deben tener tiempo para llenar de la casa. Pues yo me imagino yo que sea una, haciendo la comparación rara, pero mira, la Daniela Aránguiz contrata una decoradora en Brasil para que le llene su casa. No, pero esa la decoró ella, la Blanca. No, 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 ella contrató una decoradora que le eligió los muebles. No, estamos igual que con las extensiones de Chapman. Chiquilines, chiquilines. La decoró ella, la de Chapman de la Canilla. Ya, han peleado. Contrató una decoradora, obvio que Daniela va a elegir lo que le gusta, pero contrató una decoradora para que una asesora es decoradora. Oye, no peleemos más, paseo. No peleemos, apostemos. Pasemos al comedor, chiquilines, pasemos al comedor, pasemos al servidor. Ay, pero ¿cómo una mesa de ocho puestos? ¿Cómo una mesa de ocho puestos? A la Janine no le gusta ni por el precio. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Pero cómo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo quieres? De doce, por lo menos, de doce. ¿Pero para qué tanto? Es innecesario. A ver, Janine está preocupada por la calefacción. Está preocupada por los baños. Está preocupada por el comedor. Está preocupada por el sillón. ¿Está preocupada por la decoradora de Adriana? ¿Hasta cuándo ya ni vamos a seguir? No le gusta nada las extensiones de chapu, nada. Nada, nada, nada. Ni por el precio. No, no, no. Yo te creo, las cilas son como antiguas, chavo. Me desilusionó, pero mal, Taylor, con esa... Y vamos a hacer una nota. Una mesa de madera, una mesa de madera de ocho puestos en un departamento que cuesta 20 millones de dólares. Pero tú soy de la idea que mientras más plata hay que más grande, más ostentoso. No, yo me imaginaría a Taylor así como cuando organiza una súper comida toda, una mesa de 20 puestos. Pero si tiene la barra en la cocina. No, porque si no diría ahí, tiene 20 puestos. ¿Y por qué no los tiene 20 y no los ocupa? Dirías, dirías tú misma. Es obvio, porque siempre hay que encontrarle la barra en la cocina. Oye, yo creo que sí puedo decir que mi comedor es más grande que ese. Y yo no soy Taylor. ¿Viste? ¿Para cuántas personas, eh? No, no, es como más bonito. Según yo. Más imponente. Obvio, más imponente. Unas sillas más, como con más personalidad, más carácter. Pero miras, hay lo que me gusta, que acá tiene como la mesita para dejar la ensalada. Típico que cuando las mesas son muy chicas y se llenan, deja ir la ensalada. ¿Y ustedes no comen ensalada? Se llama mesa auxiliar esa, guauis. O sea, Mesa, mesa. Esta mesa es otra mesa, es como comedor de diario. Como comedor de diario. Y a mí me da la sensación que a ella le gusta la cosa del año 60. Fíjase. Sí, parece. Fíjase en el tapiz del estilo. La psicodelia, como que le gusta. Le gusta la psicodelia. Pero viste que acá se tiene, este es como más escléctica. Esta zona, porque tienes este componente más lacado, transparente. Esto es como acrílico. Son patas de acrílico de los muebles. Tengo la sensación que Taylor Swift va al Parque de los Reyes. Es como de Ikea. Al Parque de los Reyes de Nueva York. En el bio-bio. Al bio-bio de Nueva York. Mira, mira la lámpara. Esa es bonita. Esa es bonita. Yo no la pondría en mi debatamento porque se cae el techo, claramente. Ahora, mira que loco como se ve toda la estructura. La tubería. Esto debe ser como aire acondicionado. ¿Qué es esto? Aire acondicionado, ¿verdad? Es como todo a la vista. Mira, ahí están las paredes que yo les decía de ladrillos. La lámpara es como una lámpara salida como de un submarino, como de perdida en el mar. Parece una escafandra. Como una escafandra. Sí. Por eso digo que puede ser como un lugar donde vendan cosas de antigüedad. Es que a ella le puede gustar, no tiene por qué ir a Ikea o ir a comprarlo todo nuevo. Y mira qué lindo, como la columna de madera rústica, rústica, el componente como metálico que le dan las tuberías, el fondo, las paredes de ladrillo. Esa combinación madera, ladrillo, piedra, metal, es muy bonita. ¿Te gustó ahora? Me encanta. Además, lo mejor de todo es que Taylor Swift se lo compró al contento, o sea, al contado. No le dé cuotas al banco, no era tontería. No le van a quitar la hipoteca. Hizo 20 shows y se compró un departamento. ¿Qué? ¿Hizo un par de shows yo creo? No, gana un millón por show y este costó 20 millones. Una de todas las giras que ha hecho, una de todas las canciones descargadas y le compró por lo menos a esa habitación. ¿Los gastos comunes estoy preocupada yo por metro cuadrado? Yo por la calefacción. Yo también. ¿Calefaccionará con parafina, con leña? No, no tiene que ver la parafina. No. Oiga, hablamos.